en Texas con la agonía de decenas de inmigrantes hispanos que perdieron sus hogares tras el paso del devastador tornado. Nuestra corresponsal en Dallas, Crisbel Mora, estuvo con ellos y nos informa. Recorrimos uno de los vecindarios donde la mayoría de sus residentes son de origen hispano y quedaron damnificados. Estamos ahorita pidiendo refugio con uno de mis hermanos, nos están dando oportunidad de dormirnos ahí en su casa. En medio de las ruinas y escombros de viviendas que quedaron completamente inhabitables, un sobreviviente nos relata cómo fueron sorprendidos por la naturaleza. Dos, tres anuncios y vámonos, pasó y ya cuando ya todo quebrado, las trocas arriba, los árboles, todo. El señor González, su esposa y tres de sus hijos estaban en el primer piso del townhouse al que se habían mudado apenas tres días antes de la catástrofe en la que casi pierden la vida. No sabemos cómo nos salvamos en realidad. Luego de resguardar a sus tres hijos mayores en un baño, subieron rápidamente a la habitación donde dormían sus dos hijos menores. Cuando apenas los cubrieron con sus cuerpos, el techo se vino abajo. Para ellos la prioridad era que todos salieran con vida, pero al regresar la mañana siguiente... pues miramos la casa y no sabíamos cómo pasó todo esto. Fue un impacto, una pesadilla como quien dice. Y a pesar de que no cuentan con una póliza de seguro, dice que ver a su familia con vida le da la esperanza para volver a empezar. Es lo único que puede pensar en los materiales, pues no, como quiera, pues uno llega aquí a Estados Unidos sin nada y nos vamos ni nada y ahorita echarle ganas con nuestra familia. Y a medida que avanzamos en el recorrido nos seguimos encontrando con familias hispanas que han visto su esfuerzo convertido en escombros. Pero lo que identifica cada una de estas personas es la fe de que solo la vida les basta para salir adelante. En Dallas, Texas, yo soy Cris Belmora reportando para Cierre de Edición.